A las 11 de la mañana de este domingo abría a sus puertas la primera de las tres ediciones que se celebrarán durante este otoño del mercado de artesanía. Una cita que se celebra en la plaza Nelson Mandela y que permanecerá abierta hasta las 8 de la tarde. Un total de 26 artesanos han sido los encargados de inaugurar esta iniciativa, que pretende poner en valor y dar a conocer al público el buen hacer de los artesanos de UTIES en aspectos tan variados como el trabajo del cuero, la bisutería, el calzado, la pintura, los bordados, la elaboración de jabones y velas, elementos de arcilla o papelería y complementos. Junto a los productos ofrecidos, este mercado de artesanía, que se repetirá los días 5 de noviembre y 3 de diciembre, contará también con diferentes actividades de ocio y animación que pretenden hacer disfrutar a los UTIES que se acerquen hasta el mismo para realizar sus compras. Tal y como informaban desde la Consejería de Cultura el pasado viernes, los interesados en inscribirse para las dos próximas fechas todavía pueden hacerlo. En el caso de la cita de noviembre, quienes deseen participar deben solicitar el espacio en el registro de la ciudad entre este lunes y el próximo 20 de octubre. Esta solicitud se realiza mediante un impreso disponible en www.ceuta.es y en las oficinas de cultura y debería acompañarse de la documentación requerida en el mismo.